Así las cosas, en tanto la defensa no ha presentado prueba alguna que acredite lo contrario, este tribunal ha establecido el veredicto. De conformidad a lo establecido con la ley 20.000 del Código Penal en todo su articulado, ha quedado acreditado que don Javier Mesa tenía en su domicilio una cantidad de 15 kilos de droga para su comercialización. Esa es verdad. Señora, por favor. Por lo tanto, este tribunal ha decidido por unanimidad que se condena a don Javier Mesa a 20 años de presidio mayor, en su grado máximo. Pena que se comience a ejecutar desde el día 25 del mes... Magistrada. ¿Qué pasa, abogado? ¿Me permite una breve intervención? Está bien. Muchas gracias. Ese hombre es inocente y tengo pruebas para demostrarlo. La rueda... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!